cómo está mi gente hoy domingo mira cómo estoy trabajando sin haberme ganado un peso un dólar y no es fácil esto mi hermano y así la gente en cuba quiere que le den una recarga no pasamos a recargar una recarguita pero no es uno es dos tres cuatro son diez viendo recarga y 25 dólares con 250 dólares yo hoy era como todo domingo trabajando como y así la gente quieren recargar y que nos da cuenta que esa recarga es mejor de mi mamá y a mi familia de la recarga la gente que es una de comida y pero recarga de teléfono mi hermano de mierda a tanto se metió en internet y viendo que se llama que volvería no mi hermano no no recarga no recarga que es que jodece mucho eso es la gente sin contar la familia de uno que también tiene que recargar a esa gente si hay que recargar pero a la demás gente compara así que es muy duro eso que la gente te diga no una recarga pero no no hay recarga bueno mi gente lo quiero ¡Gracias!